La Fiscalía se ha enseñado conmigo que si el carro, la batería es mía, como yo mismo, me van a dar tres meses de previsión preventiva por lo mío, por lo propio. Si ha sido algo de otro vehículo, está bien, pero es mi propia batería, es algo mío. La Fiscalía se ha enseñado conmigo a la policía, me encargaba, entonces ahora me quieren acusar de que yo me robé mi propia batería. Es increíble, señores. Señores, es increíble lo que está pasando. Bueno, sustraerse su propia batería da como consecuencia una prisión preventiva. La juega en un momento en que no presentó ningún tipo de arraigo, cosa que el Ministerio Público incluso no hizo alusión a los arraigos porque se trata de un ciudadano que acaba de pasar un año y tres meses preso, aparte de ser descargado de una responsabilidad penal sumamente grave, que se presente ahora mismo una carta de trabajo, apenas una o dos semanas que le ha salido, sería algo ilógico porque hasta que a ese ciudadano no se le limpie esa fincha no le van a dar trabajo en ningún sitio porque es un hecho sumamente reconocido. Bajo esa circunstancia de que él no presentó ni su cédula, ni su arraigo de trabajo, ni su domicilio, la juez impuso tres meses de prisión preventiva. Reconociendo que ciertamente lo sustraído de la batería del vehículo de su propiedad que el Ministerio Público tiene que devolver porque así se hace contar en la sentencia y bajo la sustracción de su propia batería, tres meses de prisión preventiva. Esa es la justicia que tenemos y esa es la justicia que no gastamos.